Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues estamos ya en la tercera y última parte del tutorial de Zaummi Zincre o también conocido como Kami y bueno, como os dije en el anterior, al final hice un corte aquí así que nada, os voy a explicar bueno, vamos a tratar esta parte de aquí de las herramientas, ¿vale? lo que viene siendo espada, chapada, protoclay, el talismán este y el espejo este y ya toda la parte esta aquí arriba armaduras y demás, ¿vale? así que nada, un cambio de clip bonito, rápido, en negrito y sigo explicándolos ahora nos vemos la espada esta, la pala aguacen ¿vale? entonces nosotros lo que estamos estamos rompiendo piedras y se nos presenta tierra, habéis visto el cambio, ¿no? ahora estoy rompiendo piedras y si doy a piedras, mira joder, putas partículas el cambio es que si nosotros estamos picando piedra ¿vale? y de repente vemos tierra lo que hace el protoclay es que nos cambia directamente la herramienta son las aguacener, ¿vale? las mejoras de herramientas de Ichor por la que necesita ese bloque, ¿vale? por ejemplo picamos, hay tierra ¿vale? y piedra y ahora tierra y lo cambia solo estamos en tierra y ahora vamos a piedra pum y nos pone el pico por lo tanto esto está muy OP de que llevar esto y siempre nos va a cambiar las herramientas y no tenemos que estar nosotros moviendo la ruletita o dándole a los números por lo tanto muy, muy OP me gusta mucho este este ítem y ahí tenemos lo que sería el talismán del agujero negro esto simplemente es como un almacén ¿vale? que nos permite conservar un mismo bloque hasta dos billones o sea nos permite tener dos billones de bloques del mismo tipo por ejemplo cobestone decimos joder es que tengo 20 baules llenos de cobestone no te preocupes te haces un talismán del agujero negro y vas a poder guardar dos billones de cobestone de cobestone easy easy bitch ¿vale? y esto sería el Wallshaper Looking Glass ¿espejo? ¿no? sí ¿vale? esto nunca he sabido para lo que es ¿vale? esto es lo único que creo que es es que te es como la varita mágica esta que hay en el mod ¿vale? la la Construction One esa pues esto es lo mismo tiene los bloques en en esta bolsa y tú seleccionas donde lo quieres poner y te hace líneas de 3x3 o tal es lo que creo que es ¿vale? no le ha dado mucho mucho tal y ahora vamos con la parte bueno digamos todas las herramientas toda la parte de Ichirium y ahora vamos con los Ichor Cloth bueno los Ichor Cloth se hacen con 3 Ichirium 3 Enchantes Fabric y 3 Diamantes aparte de 125 125 125 eh bueno como os dijo bueno como os dijo como os he dicho esta varita recarga 100 necesitarí si esta varita con el el Focus de fuego y encantado con Frugal 3 si la ropa para que te descuente al BIS y te bajaría a 80 ¿vale? o la Silverwood One Staff Core Staff Core que te baja a bueno que tiene 250 de de BIS ¿vale? necesitáis una de esas dos varitas y para conseguir esto porque te pide 125 aspectos ¿vale? y aquí tendríamos lo que sería el pouch la mochilita de los Focus esto sería un upgrade a la mochila normal la cual nos permite guardar hasta 30 ¿verdad? si 30 30 Focus nos permite guardar lo cual está bastante bien y aquí tendríamos la varita la varita chetada la mega varita ¿vale? que la tengo yo ahora mismo aquí sería esta aquí bueno aquí tenemos el pouch que lo voy a abrir ahora mismo hostia 40 digo yo 2 4 6 8 10 12 13 para unos 130 Focus ¿vale? tenemos aquí guardados ¿vale? y esta sería lo que vendría siendo la varita mega OP ¿por qué está mega OP? bueno pues mirar arriba a la izquierda ¿vale? donde donde están los datos de la varita o sea vaya por Dios aquí ¿vale? tenéis que mirar aquí arriba a la izquierda para que veáis cuánto aspecto coge 1000 esta varita no es que sea más fuerte y tal sino que es que aguanta 1000 de cada aspecto o sea la Silverwood One Staff Core que ya me estoy hasta poniendo nervioso es decir el nombre aguanta 250 pero es que esta aguanta 1000 1000 es una barbaridad ¿y para qué se usa esta principalmente? esta se usa para tenerla siempre para poder encantar o sea encantar en la mesa de encantamientos para poder hacer todas las cosas vas a tener 1000 vas a tardar muchísimo en 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 gastarla ¿no? y más con un encantamiento de frugal 3 de estos que además te reduce y tal muchísimo es muy OP para estas cosas porque guardan muchísimos aspectos 1000 1000 al igual que se tarda mucho en llenarla eso sería en una sala donde tengas muchos nodos bien bien gordetes de más de 100 de cada aspecto y dejarla allí en un pedestal de estos de Soundcraft de Soundcraft normal dejarla en un pedestal y que se vaya recargando sola porque este dios o este dios o llenarla y cuesta mucho pero está muy OP esta varita ¿vale? que sería esta la hechorcloth que anda que los nombres que ponen que bueno no es muy cara excepto para el cantatio que te pide 100 y aquí tenemos dos focus más ¿vale? sería Experiencia Train este focus lo que nos hace es que nos quita nuestra experiencia ¿vale? convirtiéndolo en aspectos es decir por ejemplo nosotros vamos a encantar por ejemplo aquí en Auto Enchanter este queremos encantar por ejemplo el pico ¿vale? y nos piden para un encantamiento 100 de ordo y nuestra varita tiene o una varita normal tiene 90 pues lo que haría este focus sería quitarnos experiencia ¿vale? nuestra experiencia de la barrita para llenarlo de bees está bien sentencias experiencia por algo si lo quieres hacer rápido está bien si no te da igual esperar ¿sabes? y aquí tenemos el Shadu Beam que esto lo que es es una un spell de daño que es mejor verlo a que yo lo explique así que voy a coger la varita y me voy a poner esto aquí ¿vale? ¿vale? es simplemente un un objeto que mete hostias ¿vale? un objeto de daño y que además tiene la cosa de que los bloques rebotan por lo tanto podemos hacer un efecto bastante bonito no sé no sé si a ti mismo te da mola ¿eh? joder mira está bastante bien si a esto le agregas un hechizo de potencia la puedes liar muy mucho ¿eh? pero bueno está muy bien me gusta mucho este Focus y aquí llegaríamos ya a la armadura para mí la armadura perfecta ¿vale? esta armadura es como ya os digo perfecta para mí tenemos primero el gorrito ¿vale? el gorrito es lo mismo que o sea me refiero a las herramientas te van a pedir que hagas el máximo o sea ser 12 diamantes dos de hichol una manabil una esencia tienen que ser la misma ¿eh? del mismo tipo dejo ahí la anotación un gorro de oro una poción de billón nocturna una capa de revelación un talimán del remedio un pescado sin cocinar una tarta y un jodendero aparte de de la capucha de hichol que se hace con la que hemos visto aquí atrás con esta de aquí ¿vale? y esto que tenemos bueno pues tenemos lo primero de todo serían las gafas de revelación entraría esto solo tiene un 4% el vintage count las gafas son 5 no recomiendo tener esta ropa a la hora de de craftear cosas porque no vamos a tener el descuento pero bueno lo primero sería las gafas de revelación las tenemos incluidas en el casco ¿vale? lo segundo es que tenemos respiraciones bajo el agua ilimitada ¿vale? no nos ahogaremos nunca y además tendremos visión nocturna bajo el agua o P ¿vale? y ahora llega a la última parte de lo que tiene este gorro esta capucha que no lo entiendo o sea no lo entiendo aquí siento literalmente si está llegando esta capucha se encuentra a sí mismo sin el estómago lleno ¿vale? si es full belly ese estómago lleno si llevas puesta esta capucha se encuentra a sí mismo sin el estómago lleno por favor que alguien me lo traduzca yo pensaba que era si te quedabas sin hambre por cosa de la tarta y el pescado bueno el pescado por cosa de la tarta era que no te quitaba vida pero si te quitaba vida pensaba que no te quitaba hambre pero si te quitaba hambre pensaba que es que te quitaba la vida más lento cuando te quedabas sin hambre te la quitas a la misma velocidad no sé lo que hace de verdad y aquí dice los efectos de la regeneración bueno de sí la regeneración de la vida se van a seguir aplicando si fuera el caso no lo entiendo de verdad si alguien me lo puede explicar porque yo esta última parte no la entiendo para nada os lo juro lo he intentado he estado un día estuve estuve intentando un día entero entender buscándolo en internet que significaba pero no he conseguido lograr ¿vale? aquí tendríamos lo que sería la pechera lo mismo otros 12 un diamante dos de ichor manavin esencia un peto de oro un focur de usprishin que es de kami creo también sí no de zami thinker el jetpack un focur de distorsión una pluma un cobete un cobete como digo yo y una flecha aparte de los aspectos 50 de air 16 de alieni 64 lux 32 sordos 16 sensus 32 tatumen y 32 voletus volatus ¿vale? y esto es la mejor manera gráfica de enseñaros esto sería con esto bueno aparte que también tiene 4% de descuento ¿vale? y en la ropa normal de zancra serían 5 tenemos unas alas unas alas para poder volar chicos sí dándole dos veces al click uy tenemos tenemos unas alas con las que volamos lo cual joder mola demasiado las alitas parecemos ángeles bueno entonces esto a ver si me deja esto cogerlo vale esto dice vale empezando simplemente llevando esta ropa ha sido bendecido con el poder de velocidad eterna vale dice que las alas no van a arder después de 5 minutos bueno incluidos ¿vale? y también tienes el daño de caída negado o sea no tienes ningún daño de caída ¿vale? y dicen que también bueno que la pechera esta también te protege de proyectiles ¿vale? como si fuera el de distorsión el distorsión lo vimos en el anterior que era que paraba flechas ¿vale? entonces si vemos yo aquí no sé si esto funciona ¿vale? como veis me está a ver si si me da pero puto F5 ven aquí perro toma por culo esto es como bueno el focus que le hemos metido a a las alas era el que si tú con el focus dabas así o sea botón derecho a un esqueleto mientras te disparabas las flechas no te llegaban bueno pues esta armadura lo que hace es que las flechas no te den o sea tienes una protección contra proyectiles mega OP porque las flechas no te hacen daño lo cual mola bastante y tenemos los pantalones también que como veis es un diamante dor de hichor lo mismo manabi en esencia pantalones de hierro digo de hierro de oro poción de resistencia a fuego un focur de hitrix flame un hiper energetic nitor un on cubo de lava una bola de estas cargadas y una blade rod bueno aparte de los hichos club leggings 16 de alienis 50 de ignis 16 de lucrum lux 32 de potencia 32 de sano y 32 de tatumen vale entonces estos pantalones que nos hacen bueno pues esto lo que nos hacen es que allá por donde vayamos vamos a tener lux lux vale lux joder lux no luz nos va a rodear nos va a rodear siempre un aura de luz que nos lo da el hiper energetic nitor vale que siempre vamos a tener una luz por donde vayamos va a haber luz luego dejará atrás la oscuridad pero por donde vayamos va a haber luz eso siempre es así vale también tenemos bueno aparte de resistencia a fuego por lo tanto no nos vamos a que va y cualquier daño de fuego nos lo va a convertir en cura es decir que si un blaze y un un blaze únicamente yo creo así de vanilla que conozco porque un gas es explosión un blaze si nos diera un blaze nos curaría no nos quitaría daño ni nos quemaría sino nos curaría vale y dice que en el caso de que te encuentres a ti mismo queriendo ir a una zona oscura por cualquier razón dice que haciendo shift y botón derecho va a hacer que estos pantalones enciendan o apaguen la cosa de la luz vale o sea tener siempre la luz encendida o no a ver si puedo coger los pantalones vale perfecto botón derecho así no a ver yo creo que si pusiera de noche se vería mejor no me muevo en cero u no coño eh time set cero coño bueno a ver si lo puedo probar de una vez por dios bueno ¿tú subes o qué? ¿veis? como veis esto está oscuro y por donde voy va habiendo luz lo que no sé si es en el hielo lo quitará pero bueno como os digo por donde voy hay luz ah pues sí sí mira quita hielo por donde por donde pasan los pantalones eh derrita el hielo bastante bien y por último tendríamos las botas ¿vale? que se da de nuevo un diamante hichol maná esencia botas de oro eh un bloque de grass un un esto un taladro de estos de soundcraft una lámpara una semilla una lana y una cuerda ¿vale? entonces estas botas lo que hacen es que bueno aparte tenemos una velocidad de movimiento bien como las botas del viajero eh te suman lo del salto con las botas del viajero creo que saltas tres bloques con estas cuatro ¿vale? y también a ver vale eh poniéndote estas botas tendrás siempre un efecto de Haze 2 ¿vale? siempre no Haze 2 de soundcraft de correr no sino Haze 2 de picar como si tuvieras un beacon siempre encima con el efecto de Haze 2 ¿vale? y también dice que convierte cualquier bloque de tierra en grass ¿vale? y que niega todo el daño de de caída así que me las voy a poner es que está muy chulo el que tenga siempre una luz no te hace falta ir con antorchas por ningún lado a ver si me las puedo quitar por aquí me pongo las botas y me las pongo ya casquete muy bien uh pues como dice y no engaña voy súper rápido aparte de que es como la botar del viajero ¿vale? y entonces a ver tendría que buscar al igual tierra perdón por este lag que me está dando pero no sé por qué es ¿vale? como veis aquí tengo el Haze Haze 2 siempre y según esto si paso por aquí se convertiría en Dirt ajá pues está bastante bien bueno mucho me encanta mucho esta armadura es una de las más super de juego la cual también tengo que decir que la armadura bueno la visión nocturna de las estas ¿vale? que la armadura se puede encantar ¿vale? con en esta mesa aquí bueno en cualquier mesa y se puede encantar lo cual está muy bien se puede agregar todos los efectos que puede ser cualquier armadura ¿vale? bueno siempre con lo mismo no puedes agregar protección y protección contra fuego no puedes ¿vale? entonces puedes agregar protección 4 por ejemplo a la bota Haze 3 para que corran más Feeder Falling y tal aunque tienes el daño negado y tal pero bueno están bastante bien le aconsejo mucho esta armadura y aquí tenemos lo que serían las dos últimas cosas sería como la puerta de atrás de una puerta de atrás celestial ¿vale? y esto dice eh varios vale esto lo que nos hace es que nos podemos teletransportar si tenemos perlas celestiales a cualquier parte de nuestro mundo ¿vale? podemos poner un total de 10 sitios para poder teletransportarnos ¿vale? y podemos linkearla simplemente haciendo botón derecho ¿vale? en este bloque para acceder a la lista de destinos simplemente tenemos que ir por encima de este bloque ponernos encima ¿vale? y luego simplemente seleccionar el sitio donde queremos que esté y se selecciona con estas perlas ¿vale? que se hace con nicho, endersar diamante y bloque de lápiz entonces lo que tenemos que hacer sería poner un bloque de estos en cualquier lado por ejemplo cada 10.000 bloques ¿no? ponemos un bloque de estos ponemos una y con el botón derecho encima del bloque le damos con una perla celestial y se nos guardaría ese sitio para poder teletransportarnos cada vez que quisiéramos ¿vale? simplemente es eso para poder teletransportarnos de un sitio a otro siempre y cuando lo hayamos seleccionado antes con con este bloque y aquí tenemos lo que sería el focus que sería simplemente para como un lanzador de enderpearls ¿vale? o bueno un lanzador de enderpearls no sería un lanzador de las perlas celestiales ¿vale? no sabría como deciros simplemente sería ponerlo con una esta ¿vale? dice bon celestial en el cast dice que con la presencia de una perla celestial en la hotbar después de un corto tiempo de cast va a teletransportar al jugador a la posición si solamente ha usado el bloque anterior la puerta celestial y por supuesto esto tiene un coste de de por lo tanto eso simplemente sería para usar para no tener para usar las perlas básicamente en el bloque y nada nos lo hemos limpiado bastante bien ya lo que vendría siendo el zombie sinker yo lo recomiendo mucho me gusta mucho recomiendo hacerse el pico espada armadura completa y la varita con eso vas a ser un dios en feed the beast o en zombie sinker solo en kami si juegas con tus amigos así que nada chicos espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en próximos tutoriales y como siempre en las series que tengo activas hasta otra adiós